El tiempo que te quede libre El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi No importa que sean dos minutos O si es uno solo yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo dedícalo a mi Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi No importa que sean dos minutos O si es uno solo yo seré feliz Si te es posible dedícalo a mi El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mi Si te es posible dedícalo a mi